A los que habéis asistido a alguna de las mías, va a ser un poco más técnica. Intentaré no meterme en muchos jardines técnicos, por si acaso. Pero bueno, como siempre me podéis mandar vuestras preguntas después de la presentación o por correo electrónico, como alguna vez habéis hecho en otras presentaciones que ya he hecho a través de este medio. Vamos a empezar primero con Cloud. Cloud, desde hace muchos años que está sonando en los entornos empresariales. Hace mucho tiempo que todos los fabricantes se han posicionado en Cloud, algunos con más o menos éxito. Oracle ha apostado muy fuerte por este entorno, como otros fabricantes. Y nosotros como partners estamos totalmente en la senda de alinearnos con Oracle en esta área. Hace cosa de un año o año y medio, el llamar Cloud prácticamente se llamaba todo. Citris tenía su Cloud, consideraba un tipo de Cloud distinto que los demás. Amazon se convirtió en una especie de paradigma de Cloud público y de Cloud para compra de plataforma o de infraestructura. Microsoft tiene sus licenciamientos en Cloud y Oracle empezó ya hace año y pico a posicionarse y por lo que nos ha llegado, aunque todavía va a ser a final de este mes en el Open World de este año, la estrella del Open World va a ser Cloud. Yo os haré algunos avances de algunas de las cosas que se van a hablar en el Open World y lo principal que os quiero comentar es el nuevo escenario. Digamos que con el posicionamiento que ha tomado actualmente Oracle en Cloud, tenemos un nuevo escenario. Y lo principal es en qué se ha convertido lo que llamamos Cloud empresarial. El Cloud empresarial es principalmente, sobre todo en España, empieza a ponerse de modo, empieza a moverse por las empresas por una sencilla razón. Por la reducción de costes de infraestructura. El hacer una inversión en hardware y en licencias implica financieramente tener que amortizar esas licencias y ese hardware en X años. Para los financieros en épocas de crisis es preferible cambiar ese coste, perdón, esa inversión en coste. Y sobre todo por la flexibilidad que nos permite el Cloud. Yo mañana me puedo dar de alta en un entorno Cloud de Oracle, tener unos meses a prueba del sistema y a los pocos meses darlo de baja. Con lo cual la inversión se reduce muchísimo. Pero más viéndolo desde un plano más técnico, que es lo que a mí más me interesa, no solo lo financiero sino también lo más técnico. El principal punto es el incremento de la performance de nuestros entornos. Porque una cosa sí está clara, cuando nosotros nos metemos a implantar un entorno como por ejemplo GD Edwards o como SAP o como cualquier otro, tenemos que hacer una inversión no solo en licencias sino en infraestructura y tiene que ser a varios años. Esa inversión se hace con la tecnología actual. Pensad a los que estáis, los CIOs, los que estáis en un departamento técnico, el hardware que habéis comprado hace tres años. Lo que ha cambiado, lo que ha avanzado, lo obsoleto que se ha quedado en tres años, ya no digamos cuatro, cinco o seis, que en algunos clientes nos hemos encontrado hardware de ese tipo. El cloud nos permite estar siempre a la última, porque los entornos cloud y los proveedores cloud lo que hacen, lo que hacemos, es siempre renovar nuestro hardware y siempre estar renovando nuestro hardware, porque nuestra inversión está ahí. Y evidentemente en un cloud público como el de Oracle hay mucho más. En el cloud de Oracle, por ejemplo, podemos encontrarnos base de datos sobre Exadata. Muchas empresas no se pueden permitir comprarse un Exadata, pero sin embargo sí puede permitirse tener unos teras en el cloud de Oracle en Exadata. Y lo segundo es que las clouds están montadas en base a un SLA y nos garantizan que no va a haber una pérdida de servicio. No solo eso, por ejemplo, en la nuestra, en nuestra cloud, no solo garantizamos eso, sino que tenemos monitorización activa. En la siguiente presentación, dentro de una hora voy a hablar de la monitorización activa hacia nuestros clientes, pero es que nosotros lo aplicamos sobre nuestro entorno cloud. Con lo cual, estamos constantemente, tanto nosotros como otros proveedores cloud, garantizando que el servicio está arriba. Y si por cualquier motivo hubiese un problema, se asumen los costes de ese problema. Con lo cual, para el negocio, implica una reducción de costes, implica que podemos dar un servicio interno o externo a nuestros clientes mucho mejor. Con lo cual, no solo estamos hablando, cuando hablamos de cloud, de reducción de costes, sino también de continuidad de negocio y de mejora del servicio. Bueno, para hablar un poco de las distintas opciones cloud que tenemos ahora mismo. Voy a intentar poner los ejemplos porque la primera vez que se ve esta transparencia, y la he utilizado en varias ocasiones, pues claro, se ven demasiadas opciones. Lo primero que tenemos que tener claro es que todo lo que se denomina cloud es sacarse de nuestro entorno hacia un entorno de data center profesional los sistemas. Entonces, podemos tomar varias opciones. La primera es tener una cloud privada. Tener una cloud privada significa que no compramos más hardware o cogemos nuestro hardware y nos lo llevamos a un data center profesionalizado. Pero las licencias que están ahí son mías y la infraestructura puede ser mía o alquilada, pero hay una infraestructura en concreto. La cloud privada, digamos que es el primer paso por el que muchos clientes están optando. La segunda opción es la cloud pública. La cloud pública es, por ejemplo, la que nos ofrece Oracle. Yo no compro licencias de un RP, sino que las alquilo. No compro licencias de base de datos, sino que las alquilo. Y estoy en un entorno público donde todo el mundo está accediendo, pero tengo mi parcela. El estar en un entorno público no significa que todo el mundo pueda acceder a mis datos y a mi infraestructura. En eso, tenerlo claro, los que no hayáis todavía metido, os hayáis metido todavía en el entorno cloud. La cloud pública significa que se comparten recursos entre varios clientes, pero yo tengo mi acceso privado. Yo tengo mi parcela de esa cloud pública para uso exclusivo. Lo que pasa es que es puro alquiler. Puro alquiler. El típico ejemplo es Salesforce, que hablaré más tarde. Y por último, la cloud híbrida. Que, bueno, hay gente que me discute si eso es una cloud, pero es que para mí es el paradigma. Es decir, no creo, en otras transparencias os lo explicaré, que lleguemos a una cloud puramente pública. Es muy complicado. Porque hay muchos sistemas antiguos, muchos sistemas que tenemos que seguir manteniendo y que hibridizan esa cloud. Si me permitís la palabra. Y, evidentemente, dentro de esos modelos de puesta en producción, podemos hablar de alquilar aplicaciones, alquilar plataforma o alquilar infraestructura. Esto creo que es bastante claro. Alquilar infraestructura es yo alquilo un hardware. Me voy a Arsis y me alquilo un servidor físico, un hierro de tales características, que no es mi propiedad, sino que es propiedad de Arsis y yo le pago una mensualidad. Esto cada vez es menos habitual. Lo que sí es habitual es, por ejemplo, alquilar infraestructura de comunicaciones, alquilar routers, firewalls, alquilar switches, para mejorar la interoperatividad y las redes de mis sistemas. Lo más habitual es el alquiler de plataforma. Cuando hablamos de alquiler puro, gestionado por mi empresa. Pues yo alquilo X máquinas virtuales. Alquilo 5 servidores Windows, 4 servidores Red Hat. Y dentro de eso, monte lo que quiero. Yo soy el encargado de montar lo que quiera. Un Tomcat, un WebLogic, una base de datos Oracle, lo que sea, con mis licencias. Y después tenemos el puro alquiler, donde alquilo absolutamente todo. Yo no tengo propiedad de nada. Alquilo una aplicación, alquilo un GD Edwards en la nube, alquilo un SAP en la nube, alquilo un Salesforce, alquilo usuarios, en definitiva, para utilizar la infraestructura. Y por debajo, lo que haya, a mí me da igual. Yo lo que quiero es tener mi RP ahí, configurado con mis necesidades, con mis datos, tener acceso desde cualquier sitio y poder comunicar, eso es la parte más importante, ese RP que está ahí en la nube con el resto de sistemas que tengo. Y dentro de eso, evidentemente, hay varios modelos operativos de propiedad, como os fui comentando. El alquilar o no alquilar, el que yo sea propietario o no sea propietario, el alquilar una parte y ser propietario de otra. Con lo cual, como veis, hay muchos modelos y cada vez, aunque se va centrando cada vez más el tiro, porque evidentemente las empresas ven el coste-beneficio de cada uno de estos modelos y se van a un modelo determinado, actualmente son los que tenemos. ¿Cuál es el modelo? Dentro de toda esta variedad, en mi punto de vista, estamos yendo hacia una cloud híbrida. No tiene sentido para la mayoría de las empresas, puedo pensar ahora en una nueva empresa, una empresa que me dice desde cero, con su infraestructura, quizás esa empresa sí que se puede ver en una cloud pública pura. Pero una empresa que lleve años en el mercado, que ya tenga su infraestructura, tiene que mezclar sus sistemas. Os voy a poner el ejemplo que voy a utilizar prácticamente en toda la presentación de la parte cloud, que podría ser otro. Salesforce es de las primeras herramientas que llegaron al mercado de CRM y es un paradigma cloud, entre comillas. Ahora tenemos también el Fusion CRM de Oracle, que también está pegando muy fuerte. Pero es la típica herramienta que las empresas ponen en cloud porque los comerciales, por definición, están en la calle. Con lo cual, la movilidad nos la da la cloud automáticamente. Todos los entornos de software as a service cloud tienen acceso en movilidad, desde iPad, desde teléfonos móviles, desde portátiles, evidentemente. Bueno, pues una empresa que quiere cambiar su CRM y se va a Salesforce, tiene que comunicar Salesforce o Fusion CRM con el resto de sistemas. Con lo cual, ¿cuál es el reto que tenemos por delante, los que estamos trabajando en departamentos cloud? La integración de todo esto. Vamos a ver distintos paradigmas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto, digamos que es un ejemplo de una empresa que tiene sus entornos y decide irse a Salesforce en la nube o a Locua en la nube. Estamos hablando de un entorno pequeño, de un entorno en la nube pequeño. El cliente tipo tiene una serie de sistemas on-premise en sus instalaciones, en su CPD. En su CPD, tanto público como privado, perdón, tanto su CPD en instalación como incluso su cloud privada. Todo esto que vemos aquí abajo, Siebel, SAP, eBusiness, podría estar GD Edwards, Mainframe, desarrollos a medida. Todo esto que está aquí abajo, el cliente lo puede tener en sus máquinas o lo puede tener en unas máquinas alquiladas. Pero tenemos una serie de entornos de cloud pública, como Salesforce o Locua, que tenemos que integrar. Entonces, cuando tenemos este entorno pequeño, lo típico es irse a una integración clásica, uno a uno, digamos. Es una baja necesidad de integración porque tenemos pocas cosas. El problema viene cuando tenemos esto. El problema es cuando una empresa empieza a poner en cloud pública muchas cosas, muchos sistemas. Y todos esos sistemas se tienen que comunicar con otra gran variedad de sistemas que están en mi CPD o en mi cloud privada. Imaginaros que tomamos la decisión de hacer una integración uno a uno. Bueno, pues es bastante clásico el hacer una integración. Nosotros que trabajamos en GD Edwards on-premise, cuando llegamos a un cliente, integramos cada uno de sus sistemas con GD Edwards. Es lo normal. Pero el problema que nos encontramos cuando estamos en cloud es que los entornos cloud, por ejemplo Salesforce o Fusion Applications, cambian muy rápidamente. Es una de las virtudes de tener cloud. Es decir, yo cuando me voy a Salesforce o me voy a Fusion Applications, lo bueno que tiene es que cada X tiempo tengo una versión nueva. Me cambian la versión, hacen una mejora, han cambiado una pantalla, han cambiado un web service. Con lo cual tengo que ir manteniendo cada uno de estos conectores que tengo aquí, tengo que ir manteniéndolo, estar atento a los cambios de versión y tener prácticamente un departamento en exclusiva para que sigan operando todas las conexiones que tengo creadas con mis entornos cloud públicos. Esto es en donde estaremos a corto plazo. Ahora mismo estamos aquí. Ahora mismo estamos en un entorno de baja necesidad de integración. Pero fijaros que hace cosa de unos meses, en una reunión que tuvimos con unos clientes, estamos hablando de que el cloud estaría en esta posición en tres años. Yo cada vez lo veo más cerca. Yo creo que estamos en un momento en que en menos de un año estaremos en esta posición. La gente, las empresas irán cambiando a cloud privada porque los fabricantes están empujando hacia ahí. Oracle está yéndose directamente a cloud. Y se va a convertir en una empresa cloud prácticamente 100%. Y el on-premise será residual en unos años. Pero este escenario no es tan lejano como lo veamos hace meses porque los fabricantes nos están llevando así. Bueno, pues como os comentaba, ¿cómo podemos integrar los sistemas? El modo clásico es crear un interface por cada entorno. La integración típica es a través de los sistemas, desarrollando todos los entornos. Claro, tienen una API de web services donde nosotros podemos conectar y hacer una integración con web services de manera rápida, con desarrollo Java, .NET, con lo que queramos hacer. ¿Cuál es el problema? Pues como os comentaba, el cambio de los entornos SaaS. Por ejemplo, Salesforce saca tres versiones a la línea. Si nosotros estamos enganchados a un web service que ha cambiado su definición, tendremos que cambiar nuestro enlace, nuestra interface. Con lo cual, en entornos complejos, donde tenemos un montón de sistemas que están cambiando constantemente, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de desarrollo adaptativo extraordinario. Nos podemos encontrar que nuestro departamento de informática se dedica únicamente a desarrollar o a modificar adaptadores hacia nuestros entornos cloud. o dejan de funcionar algunos, por falta de tiempo o por falta de recursos de adaptación. Con lo cual, la integración es lo fundamental cuando nos vamos a sistemas completos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a un sistema de integración unificada. Tenemos que pensar que tenemos que conseguir un servicio de mediación y de virtualización de las interfaces. Aquí en este gráfico podéis ver lo mismo que teníamos antes y podemos ver distintos entornos cloud conectados a una única plataforma de integración. Muchos me diréis, pero esto es complicado de conseguir, una única plataforma de integración, pues existe. Los que hayáis trabajado con entornos SOA on-premise, pues los conocéis, porque en entornos muy complejos donde tenemos, por ejemplo, mainframes o sistemas antiguos que tienen que integrarse con diversos sistemas nuevos, lo típico es crear una integración a través de SOA. Ahora explicaré un poquito más lo que es SOA. Con lo cual, esa tecnología ya la tenemos, ya la estamos utilizando en otros entornos y lo único que vamos a hacer es coger esa tecnología y adaptarla al mundo cloud. ¿Por qué pongo aquí esta parte de Oracle Cloud? Bueno, porque os voy a hablar, evidentemente, del SOA de Oracle. Y la SOA de Oracle, lo que estás viendo... No sé si eres tú, que tienes el micro a veces, te lo rozas, que hace un poquito de ruido. Ah, puede ser. Es que como tengo el trackpad, pues puede ser al mover el dedo por el trackpad. Vale, no te preocupes. No le doy al trackpad. Vale, pues, como os estaba comentando, en el Oracle Cloud, lo que está haciendo Oracle es crear toda su cloud pública con integración a través de SOA. SOA con Java, evidentemente, JDeveloper como base de desarrollo. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Lo primero que os quiero comentar, bueno, para los que no conozcáis SOA, SOA es un entorno de integración por mensajes de entornos heterogéneos. Hay un service bus donde yo dejo un mensaje, pues, por ejemplo, un alta de un empleado. Yo lo dejo en el service bus y el service bus lo que hace es distribuirlo a las distintas aplicaciones que necesitan tener ese alta de empleado. O, por ejemplo, una nueva compra, el cierre de una oportunidad en un CRM. Ese cierre de oportunidad en el CRM me generará un mensaje en el bus para que se cree un nuevo cliente en el ERP, por poner un ejemplo. Y después esto se une a BPM, al Business Process Management, porque hay procesos que necesitan la interacción del usuario. Hay procesos que van al service bus automáticamente y que directamente se lleva ese mensaje al sistema adecuado y otros que necesitan una aceptación. Pues, por ejemplo, un sistema de aprobación. Para que entre un nuevo cliente en el ERP, pues, en mi empresa necesitamos que lo apruebe el director del área. Una vez que el comercial ha cerrado la oportunidad en el CRM, se genera ese mensaje hacia el BUSOA y se elabora un procedimiento de aprobación mediante Business Process Management para que una o dos personas, o tres, o las que sean, firmen una aprobación de que eso tiene que entrar en el ERP. Inmediatamente que se hace ese proceso, se lleva ese mensaje a los sistemas adecuados. Bueno, pues, con esta explicación yo creo que tenéis muy claro que esto es ideal para integrar sistemas complejos de cloud pública o sistemas complejos de cloud híbrida, hablando apropiadamente, donde tenemos nuestros sistemas antiguos en nuestro CPD, por ejemplo, tenemos SAP, y tenemos Fusion CRM en la nube y tenemos que comunicarlo. Bueno, pues, instalando SOA y configurándolo y teniendo nuestros procesos y desarrollando nuestros procesos, tendríamos unificado todo el tema de integración. Importante, ¿dónde está SOA? ¿Dónde instalamos la suite? Bueno, pues, aquí tenemos distintas opciones. La podemos instalar on-premise. Nos la podéis contratar a nosotros y meterlo en nuestra cloud y tenerla en cloud y nosotros integramos. O podéis tenerla en otra cloud, en otro entorno cloud, para que se comunique. Evidentemente, los entornos on-premise tienen que estar visibles para el bus SOA para poder pasar los mensajes de los que estamos hablando. ¿Qué es lo más importante de la suite? De la nueva suite. Es una cosa que se me había olvidado. Todo esto es en la versión nueva de SOA suite, la OCC. Es más, cada poco tiempo veréis que van saliendo nuevos parches, nuevos plugins para esta suite, porque le están dando bastante caña en Oracle, la están potenciando muchísimo y van a salir muchas versiones continuamente, pero todo es a través de la nueva suite 12. Lo más importante de todo esto, vienen adaptadores cloud preconfigurados. Es decir, yo no tengo que desarrollar ningún procedimiento de tokens, ni ningún procedimiento de mensajería, ni ningún mecanismo nuevo en SOA para todos estos adaptadores cloud preconfigurados. Por ejemplo, Salesforce. Y no solo eso, sino que cubre hasta nueve versiones anteriores de Salesforce. Es decir, si yo he desarrollado para la versión del año pasado de Salesforce, no tengo que tocar nada porque el adaptador sabe en qué versión ha sido desarrollado y se comunica con Salesforce con esos dispositivos de versiones anteriores. Con lo cual, tengo mucho más margen para el cambio. No tengo que estar cambiando cada cuatro meses mi integración, sino que tengo hasta nueve versiones para atrás en estos adaptadores preconfigurados. Esto es muy útil cuando tenemos sistemas muy complejos. Y no solo eso, sino que tenemos un SDK para desarrollo de adaptadores. Yo, evidentemente, puedo tener un sistema desarrollado a medida, que me lo he llevado a la cloud y que quiero que trabaje con adaptadores y que quiero que esos adaptadores sigan las normas que establece Oracle, por ejemplo, también para tener distintas versiones de esos adaptadores. Con lo cual, puedo utilizar SDK para mis aplicaciones hechas a medida o para plataformas que todavía no se han integrado con el SOA de Oracle. Para plataformas que no tienen la integración hecha todavía, que en el futuro serán pocas, os lo garantizo, pero bueno, puedo darse el caso, puedo utilizar este SDK para desarrollar mi propio adaptador. Nosotros, por ejemplo, lo vamos a utilizar, lo estamos utilizando para crear adaptadores para nuestros entornos cloud. Es realmente muy útil. Lo más importante de todo esto, tendremos un único entorno que comunicará todas nuestras aplicaciones. Podemos crear un bus que integre todas nuestras aplicaciones con un único entorno de desarrollo, con una única plataforma de integración y con un único entorno de control, porque es una parte muy importante de la integración, monitorizar, ver que todo está funcionando, que no se ha perdido información, que los paquetes y que los mensajes están llegando a su destino. Todo esto nos lo permite la suite. Esto que implica que tendremos un tiempo de desarrollo menor y la adaptación al cambio, la adaptación al cambio que la cloud nos supone y el cambio intrínseco a los entornos cloud es muy rápido. Bueno, esta es un poco más técnica. La voy a pasar así un poco rápido, porque no me quiero meter en mucho detalle, pero bueno, es un ejemplo de lo que es el adaptador de Salesforce, el adaptador que tenemos aquí, y desarrollar esto con Web Services. Por poner un ejemplo, el tema de hacer el discovery de los nuevos entornos, es todo modo gráfico. Cogemos el adaptador, le ponemos la IP donde está el servicio, y él descubre automáticamente todos los objetos que podemos utilizar en el bus y que nos proporciona Salesforce. Si desarrollamos esto con Web Services, pues tenemos que buscar la documentación de Salesforce, empezar a ver todos los objetos, saber discernir cuáles son los objetos que podemos utilizar, ver cuál es la sintaxis para crear nuestro Web Services, probar, hacer una llamada que funcione, que no se me haya olvidado un parámetro. Bueno, los que habéis desarrollado Web Services para este tipo de entornos lo sabéis. Hay un proceso de aprendizaje bastante tedioso. Eso quiere decir que la complejidad es alta y todo se hace de manera manual, y el modelado es manual, etc. Con el adaptador todo eso lo tenemos. Bueno, pues esta es la parte de Cloud. Después, cuando termine con la siguiente parte, podéis hacer preguntas, si queréis, de esta parte. Voy a la parte de Engineering Systems. Aquí tendríamos para hablar un montón. Como ya he hecho alguna presentación de Exadata, de Exalogic y de otras cosas, me voy a centrar principalmente en las novedades. Y en la parte final, en las ofertas, porque tenemos alguna oferta bastante espectacular que ha sacado Oracle en los últimos tiempos. Bueno, esta es la fotografía de los Engineering Systems más clásicos, digamos. Los que más se habla. Yo me acuerdo hace años cuando empezamos nosotros a trabajar con los Exas, con los Exadata principalmente, que las empresas no la conocían, no conocían la máquina, no sabían de sus ventajas, costaba a Dios y ayuda explicarles las ventajas. Ahora las empresas te piden que les sabes de Exadata, que les prepares presupuestos. El Exadata es un estándar. Igual que el Supercluster o el Exalogic. Y, por supuesto, el ODA, el Database Appliance que tenemos aquí. Y el Exalytics también es relativamente joven, es el más joven de todos estos hermanos, pero ya tiene su recorrido. Big Data, por ejemplo, el Big Data Appliance, pues hay un caso de éxito muy conocido en Oracle, que es CaixaBank, que el año pasado ha hecho una inversión bastante importante en Big Data. Con lo cual, digamos que esto es el estándar, podemos llamarlo estándar ya, aunque parezca increíble, es el estándar en Engineering Systems en Oracle. Pero tenemos otra serie de productos dentro de Engineering Systems que quizás sean más desconocidos. Primero, porque todavía no tienen penetración en el mercado y, segundo, porque son nuevos. Algunos acaban de salir hace poco, otros llevan pocos meses. Y el primero del que os quiero hablar es de la appliance de almacenamiento. Es el almacenamiento estrella de Oracle, la ZFS. La ZFS, nosotros, en nuestro entorno cloud, aquí en Madrid y también en Holanda, es el almacenamiento que utilizamos. Es verdaderamente espectacular. Tenemos cabinas desde el nivel medio hasta alta capacidad. Y lo más importante, están pensadas para entornos Oracle. Eso no quiere decir que para entornos no Oracle no funcionen correctamente, funcionan de maravilla. Pero si eres cliente de Oracle y tienes Oracle, en cualquiera de sus versiones, en cualquiera de sus entornos, digamos, base de datos, WebLogic, aplicaciones, están pensadas para dar servicio a software Oracle. Por ejemplo, funcionalidades para la base de datos. Yo vengo de la base de datos, con lo cual me permitiréis que os hable de esto. Por ejemplo, con estas cabinas podemos hacer compresión híbrida columnar y hacer simprovisión tanto para virtualización como para base de datos, para los data files de la base de datos. La compresión híbrida columnar, los que conozcáis el Exadata, es algo que estaba exclusivamente en el Exadata y que ahora lo podemos tener, esa compresión espectacular para entornos data borejados, lo podemos tener si utilizamos ZFS. Pero aparte, hay novedades dentro de las ZFS. Tenemos nuevos modelos y las dos principales novedades, o por lo menos las que más me gustan a mí, es primero, que tenemos más memoria caché. Ya antes teníamos una barbaridad, pero ahora estamos hablando desde 512 gigas a varios teras. De memoria caché, de memoria caché. Los que habéis trabajado con Evas, antiguamente, os recordaréis que teníamos que mirar el tamaño de la memoria flash que llevaba la controladora de la Eva para saber la velocidad de escritura. ¿Por qué? Se escribía primero en esa memoria flash y después se pasaba a disco. Bueno, pues aquí estamos hablando de que esas memorias flash que estamos hablando de 32 gigas, en lo mejor de los casos, ahora estamos hablando de memoria caché de 512. La velocidad tanto de escritura como de lectura de estas cabinas es asombrosa. Y aparte, nos han incluido nuevas funcionalidades tanto en el software de la cabina como en la base de datos. Los que estéis pensando en mirar a base de datos 12 y tengáis que cambiar vuestro almacenamiento, yo os recomendaría que le echéis un vistazo a este almacenamiento porque tenemos dos cosas que unidas dan un rendimiento verdaderamente espectacular. Primero, desde la 11 ya podemos utilizar Direct NFS con estas cabinas ahora mismo con las nuevas versiones con NFS 4 Direct NFS lo que hace es utilizar igual que NFS 4 utilizar mucha menos memoria de los servidores para el protocolo y aparte la escritura la hace directa a la base de datos a los data files. Pero además con la versión 12 podemos implementar el Oracle Intelligence Storage Protocol que lo que hace es que la base de datos realmente se comunica con el almacenamiento. Dependiendo cuando la base de datos va a escribir en la ZS con este protocolo activado sobre Direct NFS lo que hace es decirle al almacenamiento qué es lo que va a hacer qué es lo que va a escribir si va a escribir poca cantidad de información muchas escrituras muy cortas o si va a escribir un bulk un volcado grande de información va a escribir una gran cantidad de información en los data files en una sola transacción y dependiendo de eso la cabina se pone en modo latencia o modo throughput que son los dos modos que tiene la cabina para optimizar la escritura de datos. Antes ¿qué es lo que hacíamos con las cabinas antiguas? Que ya tenían el modo latencia throughput pues dependiendo del data file si era un data file de data warehouse por ejemplo que normalmente se escribe grandes cantidades en bloques muy grandes lo poníamos en modo throughput ese data file que era un RP lo poníamos en modo latencia porque las escrituras son muy cortas de tan pequeño tamaño pero muy continuadas ahora no tenemos que hacer nada con el Hola Key Intelligence Storage Protocol no tenemos que hacer nada y qué es lo que hemos comprobado nosotros en nuestros entornos de pruebas de la ZS que sobre Ethernet 10 gigas tenemos rendimientos superiores a Fiber Channel como sabéis y si no os lo cuento yo los entornos Fiber Channel son mucho más caros que los entornos Ethernet 10 gigas con lo cual con una inversión mucho menor tenemos rendimientos superiores en nuestra base de datos utilizando estos protocolos estos son los dos modelos hay un tercero que acaba de salir pero bueno os voy a contar estos dos este digamos que es el el hermano pequeño la ZS32 y estos son entornos ya de alta capacidad estamos hablando de petabytes aquí estamos hablando de teras creo recordar que hasta 200 teras aquí estamos hablando ya de petas podemos empezar desde un entorno relativamente pequeño de 4 teras 4 teras y medio en disco plano sin hacer writes una vez que se hacen los writes pues dependiendo del write que hagamos evidentemente que dar otro tamaño y a partir de ahí podemos empezar a configurar nuestras cabinas con lo cual el nivel de entrada es bastante asequible y con un nivel de entrada asequible tenemos todas las funcionalidades de las que os he hablado antes no son pluses que haya que pagar a mayores vienen ya predefinidos en la controladora de nuestro almacenamiento bueno la siguiente novedad que ya no lo es tanto porque ya lleva unos meses en el mercado es el opca ellos lo llaman el opca bueno es el oracle virtual appliance o virtual computer appliance que para entornos para empresas en las que estéis utilizando granjas de virtualización bien web de un tamaño pongamos a partir de 50 máquinas virtuales os deberíais plantear e investigar un poco sobre este sobre este cacharro porque la verdad a mi me encanta me encanta nosotros tenemos nuestro cpd tanto bien web como como vm la verdad es que estamos yendo directamente vm bien web lo seguimos manteniendo por herencia pero en breve desaparecerá de nuestro cpd para entornos vm esta máquina es espectacular porque te llega la enchufas y inmediatamente con una configuración de media hora yo he visto una demo en la que se configura en media hora el entorno de virtualización completo a partir de ahí ya puedes empezar a crear máquinas virtuales y evidentemente el rendimiento de este entorno es verdaderamente espectacular lo primero para el almacenamiento vamos a utilizar la ZS de la que os he hablado antes la ZFS con lo cual todas las ventajas que teníamos en el almacenamiento que os he contado antes las vamos a tener aquí segundo nuestros nodos de computación donde vamos a tener las máquinas virtuales están conectados entre sí externamente y con la ZS a través de InfiniBank la velocidad como podéis entender es bestial y aparte lleva un entorno de virtualización de red los F115 de Oracle que lo que nos permiten es simular redes virtuales dentro del aparato yo puedo crear un switch de 10 gigas dentro del aparato de este aparato que realmente no existe es virtual y lo que hago es simular sobre la InfiniBank esa comunicación y después puedo conectarlo con tarjetas estos aparatos los F115 llevan tarjetas tanto Ethernet como Fiber Channel con lo cual puedo conectar mi entorno de virtualización nuevo con entornos legacy que tenga en mi CPD podría hablar muchísimo más tengo una presentación completa del OPCA pero bueno los que queráis pedirme información pues ya sabéis me la pedís y este es el nuevo novísimo es más se va a presentar en el Open World hay ya información por ahí pero la presentación oficial digamos la salida al mercado oficial va a ser en el Open World el nombre es larguísimo como podéis ver holacle database backup login recovery appliance a ver si buscan uno un poco más corto pero es realmente espectacular las funcionalidades que nos permiten voy a describirlas aquí lo primero es un backup continuo los que habéis estado trabajando con backups continuos de fichero pues seguro que echabais en falta que para la base de datos hubiese algo así bueno pues aquí lo tenemos cada vez que se produce un cambio en cualquier instancia de base de datos de mi entorno automáticamente se hace backup con lo cual yo puedo hacer una recuperación en cualquier punto del tiempo si se me cae un sistema si he perdido una tabla puedo ir a lo que tenía hace dos horas porque se van guardando snapshots digámoslo así de cada una de los backups que tenemos y de cada una de las bases de datos que tenemos con los cambios realmente os cuento el secreto esto está basado en DataGuard lo que hay por detrás es DataGuard aunque realmente no lo percibes así pero lo que hay por detrás es DataGuard y por eso se están haciendo los backups de manera continua pero en el appliance se van guardando imágenes de nuestros backups de manera continua con lo cual podemos meter todas las bases de datos de nuestra empresa en este appliance está pensado en principio para los exas evidentemente sería de manera razonable porque lo podemos conectar por InfiniBank pero podemos conectar cualquier instancia que tengamos en nuestra red y la escalabilidad es bestial estamos hablando de escalabilidad a nivel de petas de petabytes podemos afilar estos appliance para tener más capacidad y evidentemente otra cosa es que podemos replicar los datos a otro appliance que esté en un sitio remoto podemos tener dos appliance uno aquí en Madrid otro en Barcelona y tener backups distribuidos y poder recuperar desde uno o desde otro en caso de un disaster recovery y una cosa mayor es opcionalmente aunque yo en este entorno lo veo poco útil algún amigo mío de Oracle que se dedica a vender cintas me va a matar pero es así yo aquí veo poco útil el hacer backups a cintas porque realmente estos entornos por lo que nos están contando ahora antes de que salga al mercado son verdaderamente espectaculares ahora hacer bueno y por último porque ya me queda nada ya me ha pasado pero como si yo sea el siguiente ponente pues no pasa nada ya me quito me quito tiempo a mí mismo por último os voy a hablar de Loda no porque haya un cambio espectacular porque bueno ha salido una versión nueva hace unos meses pero lo más importante es la oferta que tenemos actualmente ahora voy a poner un poco un plan comercial pero en los que no conozcáis de Loda Loda es un entorno integrado para base de datos pero ya hace algunas versiones que se puede virtualizar dentro de él es decir podemos crear un entorno VM dentro de Loda tendremos una parte del VM dedicada exclusivamente de base de datos porque es una Oracle Database Appliance está pensado para base de datos pero el resto de la máquina la podemos utilizar para virtualizar fijaros las características de este appliance tenemos 32 cores 512 gigas de memoria conexiones 10 para redundantes 18 teras de almacenamiento inicialmente podemos meterle 18 teras más y 800 gigas de disco de estado sólido para escrituras rápidas bueno pues lo que estamos nosotros ahora potenciando es meter GD para los que seáis del mundo GD meter GD in a box existe un procedimiento recomendado por Oracle para poder desplegar GD en 4 o 5 días dentro de la Appliance tener todo GD metido ahí redundado con alta disponibilidad con la base de datos en alta disponibilidad también no solo la base de datos sino los WebLogic el Enterprise Server todo en alta disponibilidad dentro de este de este aparato con una potencia como podéis ver bastante espectacular ¿Qué es lo que tiene además el ODA para los que no lo conozcáis? ¿Qué podemos hacer licenciamiento PSU el ODA está pensado solo para entornos Enterprise pero nos permiten licenciar de dos en dos procesadores no tenemos por qué licenciar estos 32 cores enteros podemos ir licenciando de dos en dos con lo cual yo puedo migrar mi GD Edwards al ODA con el entorno que tenemos ahora licenciar muy poquitas licencias de base de datos Enterprise las que necesite dos cuatro procesadores y con una inversión mínima pasar esto en entorno Enterprise y un entorno de alta disponibilidad aparte la implementación como os decía con el procedimiento Oracle es realmente sencilla nosotros lo hemos hecho en un ODA de demo aquí en tres días hemos montado un sistema de GD Edwards en tres días a base de templates es realmente rápido bueno y cuál es la oferta para los clientes GD bueno pues todos los clientes GD que estéis en base de datos Oracle Standard es decir que tengáis el Technology Foundation podéis pasaros al entorno Enterprise con un descuento de hasta el 80% en base de datos en opciones de la base de datos y en otros productos como WebLogic tanto Standard como Enterprise o WebPublisher y hay más productos en la oferta con lo cual ese handicap que teníamos antes para los que estabais con el Technology Foundation en versión Standard que queríais pasaros a Enterprise porque necesitabais por ejemplo Partitioning que era una inversión muy grande en licencias con el ODA lo vamos a minimizar os podéis pasar al entorno Enterprise con una inversión muy pequeña primero porque podéis licenciar de dos en dos procesadores y segundo porque vais a tener un descuento bestial dependiendo evidentemente del volumen si compráis dos vais a tener el 80% pero dependiendo del volumen va a ser un descuento muy alto y aparte tendremos un 25% de descuento adicional en la compra del hardware en la compra de la caja esto digamos que es mi aportación comercial pero me parece importante que lo sepáis porque es una oferta limitada en el tiempo creo que está hasta mayo nada más y bueno es muy interesante que la tengáis en cuenta sobre todo los que estáis pensando emigrar vuestro entorno GDEDO a ese entorno enterprise y ya está ya por los pelos si tenéis alguna pregunta pues ya sabéis aquí tenéis mi correo electrónico y si queréis a través del chat como el siguiente ponente soy yo pues podemos podemos extendernos un poquito perfecto Luis pues efectivamente muchísimas gracias aunque luego te las daré otra vez pero como dice en el chat podéis escribir cualquier duda que tengáis tenemos aquí un minutito aunque hoy está la gente bastante callada que entiende todo bueno mejor después me escribirán correos ya verás no te preocupes son más tímidos pues bueno como ya es hora de la siguiente ponencia nos hablarás de un servicio de soporte garantizado ¿verdad? 4x7x365 exacto vamos allá vamos a cambiar representación si te parece vamos allá bueno pues hola de nuevo los que os unáis ahora pues soy Luis Mediero y los que ya habéis estado en la presentación anterior pues nada gracias por seguir en mi siguiente presentación eh Ehm...